¿Qué es SAPCO? SAPCO le hace la vida fácil a la gente que tiene carro. La aplicación SAPCO predice todas estas necesidades que tienen los vehículos y los va alertando a los usuarios para que siempre mantengan su carro en el mejor estado y nunca se les olvida nada que hay que hacer al carro. Estas 20 semanas de acompañamiento para SAPCO han significado más que todo crecimiento y desarrollo de muchas maneras. Tanto tecnológico, que hemos avanzado muchísimo en la parte tecnológica, pero también en la consolidación del equipo, en capacitaciones y más que todo también porque siempre es bueno que otras personas se metan también en tu negocio porque a veces tú te pierdes en el día a día. Un consejo para alguien que quiere emprender también viene junto con eso que nos pasó con APSCO. Es importantísimo hablar con otras personas porque uno se pierde tanto en el día a día, en su idea que es necesario salir y tener otra vez el proyecto, la vista del gran proyecto, del gran total. Eso es importantísimo para seguir creciendo todos los días.